Nuestro día a día siempre necesita una buena dosis de ternura, diversión y ocurrencias. Y qué mejor que de parte de nuestros peludos amigos. Empecemos con esta curiosa tortuga que no se amilana al encontrarse con estas lindas alpaquitas. Que más bien ellas son las que se espantan al verla entrar en su territorio. ¡Una pequeña aventurera! Mira a este bello koala adoptado que no puede separarse de lo que cree que es su madre. Pero que en realidad es un perrito confundido que no puede sacarse a este bebé de encima. Morimos de ternura. Muchos dicen que los perros incorporan los manierismos de sus dueños y hasta a veces sincronizan sus acciones. Este es un claro ejemplo de esos casos. Tanto el cachorrito como su dueño no pueden aguantar el sueño. De tal palo, tal astilla. ¿Y qué me dices de este independiente perrito disfrutando de un buen baño en la comodidad del jacuzzi de su hogar? Y así como a algunos les gusta estar limpios, a otros les gusta ensuciarse. Y bastante bien. Como este bello perrito que disfruta más no poder revolcarse en el lodo. ¡Una belleza! Y para finalizar, te dejamos a este cansado gatito que no se levanta por nada del mundo. Ni siquiera si su dueño está tocando el piano debajo de él. Ternurita. Estos han sido los virales PET de este mes. ¿Qué tal? ¿Te gustaron? Cuéntanos, ¿cuál fue tu favorito?